La segunda embarcación son 56 personas, 5 de ellas mujeres y 3 niños o niñas que están ahora mismo también en una situación de petición de socorro y de salvamento y que no terminan tampoco de ponerse de acuerdo estos dos países en las políticas para acoger y atender a las personas que están ahora mismo agonizando. Gracias por ver el video.